Almapa SADCB, una empresa 100% salvadoreña. La historia de almacenes bomba se remonta hasta los años 70's, cuando nuestro socio principal, Pablo Martínez, comenzó a trabajar con sus padres en el negocio familiar en la ciudad de Soyapango. Para los años 90's, se independizó e inició sus propios negocios de pequeños almacenes de ropa. A principios del 2008, se iniciaron estudios para crear una empresa sólida, que fuera referente en el mercado. Fue así que en octubre del mismo año, nació Almapa SADCB, una empresa familiar con aspiraciones a ser la número uno en el país. El 15 de noviembre del 2008, nace el primer almacén bomba en la ciudad de Zacatecoluca. A la fecha, nos hemos convertido en una cadena de tiendas por departamentos, con miles de productos y marcas internacionales e importadas. Cada día, al abrir nuestras puertas, lo hacemos con la seguridad que daremos todo para que nuestros clientes salgan satisfechos. Esa filosofía de trabajo, la calidad y precio de nuestros productos, además de una excelente atención, nos ha permitido gozar, a través de los años, de su preferencia y fidelidad. En Almacenes Bomba, contamos con más de 20 departamentos donde se puede encontrar ropa para damas, caballeros y niños, calzado, juguetes, ferretería, librería y una amplia gama de artículos para el hogar. Gracias a esto, en Almacenes Bomba, hemos sido galardonados por varios años consecutivos con el Top Brand Award en la categoría de Almacén de Ropa por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Nos encanta estar cerca de nuestros clientes, por ello, contamos con 19 salas de venta a nivel nacional. Tenemos presencia en 12 de los 14 departamentos del país. Estamos en 12 cabeceras departamentales, desde Aguachapán hasta San Francisco Gotera, a fin de acercar nuestros productos a todos los clientes. En Almacenes Bomba, nuestro activo más importante y que nos ha llevado a ser la empresa número uno a nivel nacional, es nuestro personal. Somos más de 500 colaboradores altamente capacitados, con una gran motivación y filosofía de servicio. Para nosotros, el cliente es lo más importante y deseamos brindarle en cada visita una grata experiencia de compra. Las características principales que nos identifican son nuestras excelentes e innovadoras promociones, la calidad de los productos que vendemos y nuestros precios altamente competitivos que hacen honor a nuestro eslogan explosión de precios bajos. Nos apasiona consentir a nuestros clientes. Es por eso que contamos con un programa de fidelidad, la tarjeta Bomba Club. Con ella, el cliente obtiene beneficios como acumulación de puntos, que posteriormente pueden canjear por artículos, promociones especiales, exclusivas para los tarjetarientes y 40% de descuento en una compra en el mes de su cumpleaños. Nuestro compromiso con los clientes nos hace buscar la mejora continua en todos nuestros servicios y productos, por lo que en los diferentes departamentos estamos en constante capacitación para así poder brindar los mejores diseños, las últimas tendencias en moda y maquillaje, los más útiles y novedosos artículos para el hogar y todo esto con la mejor de las sonrisas. Otra de nuestras grandes fortalezas es contar con marcas propias que por su calidad y diseño gozan del reconocimiento nacional e internacional. Estas son Paulette, Jimmy Cavalier, Mark Strauss, Bronzini y Dark End. Paulette, dirigida a una mujer dinámica, elegante y versátil, que gusta lucir bien en todo momento. Jimmy Cavalier, dirigida a hombres conservadores que usan prendas de vestir básicas atemporales. Mark Strauss, diseñada para los hombres que les gusta estar a la moda y vestir de acuerdo a cada ocasión. Bronzini, dirigida para los hombres con excelente gusto al vestir, que les gusta lucir elegantes siempre. Dark End, enfocada a un público joven, masculino o femenino, con gustos más relajados, pero siempre a la moda. También, nos enorgullece contar con una amplia flota de camiones que abastecen con rapidez y fluidez todas las tiendas para satisfacer la demanda de nuestros clientes. En Almacenes Bomba, como parte de nuestro compromiso con la sociedad salvadoreña, hemos establecido convenios con empresas, instituciones y ONGs de bienestar infantil, juvenil y familiar, a quienes les brindamos beneficios especiales a lo largo de todo el año. Nuestra empresa está en constante renovación y desarrollo para poder ir siempre a la vanguardia y ofrecer más beneficios a nuestros clientes. Por eso, en el año 2018, lanzamos dos nuevas formas de compra, Guardadito e e-commerce, acercándonos de esta manera más a un público menos tradicional y viendo hacia un futuro comercial más tecnológico. A lo largo de todos estos años y de la mano con nuestros clientes, hemos llegado a ser no solo una tienda por departamentos, sino que una agradable experiencia de compra. Hemos avanzado mucho, pero no basta. Los logros obtenidos nos comprometen a seguir mejorando y esforzándonos para llegar siempre al corazón de nuestros clientes con esa alegría que nos caracteriza. Almacenes Bomba. Explosión de precios bajos.